Y empresas de transporte en Barranca Bermeja están listas para prestar el servicio a los estudiantes que regresan a las aulas. Una de las estrategias de la Secretaría de Educación es implementar lector de huella digital. El convenio del transporte escolar en Barranca Bermeja aún es incierto. Las empresas indicaron que sólo se ha realizado una reunión de socialización con la alcaldía distrital. A la fecha, reitero, no se ha definido nada. Es preocupante para las empresas de transporte porque al tener que utilizar tecnología tendríamos que realizar una inversión. Inversión que el sector transporte no está en condiciones de asumir. La gerente de San Silvestre indicó que esta empresa sólo tiene habilitadas diarrutas que aún no están cubriendo en su totalidad. Pero queremos también que entiendan la situación económica por la que hemos tenido que pasar. Por la que tienen que seguir pasando los propietarios al no contar con los recursos. Porque tampoco tenemos todos los pasajeros al 100%. Tenemos pasajeros que abandonaron el servicio público. Entendemos por el tema de desplazamiento rápido. Frente a este convenio que dice la Secretaría de Educación. Estamos revisando ya, reuniéndonos la próxima semana con el gremio de transporte. Coordinando cuál va a ser la mejor estrategia para focalizar a aquellos niños que verdaderamente necesitan este servicio de transporte. Cumpliendo los alineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Donde establecen primero, que deben ser niños cisbenizados. Segundo, que debe ser población que se encuentre como mínimo a dos kilómetros de distancia de la institución educativa. Para poder focalizar y prestar el servicio de la mejor manera posible. Las empresas solo esperan reactivarse y de esta manera prestar un servicio de calidad.